Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas, os voy a dejar con una partida donde hablamos en este caso del nerfeo Del pequeño cambio que le han hecho a Mira para esta nueva temporada Northstar Y claro, la verdad que ha sido un cambio bastante, bastante importante Y sobre todo quiero saber abajo en los comentarios que pensáis, que opináis al respecto Porque digamos que hay bastante, bastantes debates Y en este caso ha hecho bien Ubisoft nerfeando de esta manera a este personaje O realmente lo ha hecho bien Entonces sí amigos, como digo, dejadme abajo en los comentarios vuestro punto de vista Otra opinión, que como digo la estaré leyendo Y también estaré respondiendo a alguna que otra pregunta o opinión En este caso, ya sabéis que un like, una aseguración se agradece muchísimo Así que como digo, yo no me entretengo más y os dejo con la partida, vamos allá Nerfeo a Mira, literalmente un nerfeo que, bueno, al paso que han ido, al paso de los días Me he ido dando cuenta que realmente entiendo por qué lo han hecho, ¿no? Y es normal, entiendo que lo hayan hecho en el sentido de que le puedo sacar un significado Que es lo que siempre intento buscar, una respuesta lógica Un significado del por qué hacen las cosas los señoritos de Ubica Hay veces que no le puedes encontrar significado a ninguno Pero hay otra vez que sí Y viendo opiniones diferentes de la gente y demás Pienso que en este caso el work que le han hecho a... A... Bueno, en este caso a... A Mira, ¿vale? No sé por qué me iba a salir maestro, no sé por qué Es este, quiero decir, para la gente que no sepa y que no se entre de nada Es esto Lo que le han hecho a Mira ha sido básicamente esto Una persona que se acerque a la Mira va a poder hacer esto con simplemente un culatazo Con un cuchillazo o con lo que le salga de los auténticos cojones Tengo un pago aquí Bueno Menos mal, gracias, tío Gracias porque yo me voy a poner nervioso, la verdad Así que, bueno, estamos aquí un poquito jugando con ella La verdad Bueno También para dar mi punto de vista del nerf Y entiendo Que por qué lo hayan hecho Vale Que en este caso Me ha parecido ver un pago, a ver Te lo juro Perdón, nice Que en este caso han hecho este pequeño nerfeo Por así decirlo a Mira Para que realmente tú sepas Dónde colocar esa Mira Y dónde colocar ese maestro que le han hecho Exactamente lo mismo a estos dos personajes Entonces, claro Es eso, ¿no? Lo que pasa con todo esto Es que realmente lo han hecho para eso mismo Para que tú ahora 100% sepas Dónde colocar esa Mira Y colocarla en un sitio donde tú creas que es segura Y donde tú creas que no te va a pasar esto Sé que es cierto que, a ver Como bien comenté En la partida de Maestro y demás Me parece un efecto súper chapucero Que lo haya hecho una persona rápido Y corriendo Las cosas como son Así que realmente pues eso, ¿no? Yo le hubiese puesto otro efecto Que a lo mejor Le meten un culatazo Y se queda el cristal partido en pedacitos Y que tú a lo mejor puedas ver algo No sé Ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo aquí Pues no se han querido calentar la cabeza Y simplemente una persona Con que vaya Y le pega un culatazo El cristal No se ve absolutamente nada Entonces, claro Es lo que os digo Realmente el realismo Pues bueno Tiene poco, ¿no? Pero claro Llegamos a un punto En que el realismo de PS6 Pues ya me entendéis Pero claro Es lo que os digo Entonces eso, ¿no? Se ha hecho principalmente Yo creo que se ha hecho principalmente Este nerfeo A estos personajes De los cristales Básicamente Para que tú ahora Cien por cien Sepas Y estés Seguro Que donde vayas a poner la mira Estés segura Y no te vayan a pasar Este tipo de cosas ¿Sabes? Porque claro Si te pasan este tipo de cosas Por supuesto Estás súper jodido ¿Sabes? Eh... ¿Dónde da esto? Vale Eh... Ok Me recomiendo poner esto aquí, ¿no? O... ¿Cómo? Me recomiendo poner esto aquí, ¿no? Bueno, no sé Si me recomiendo poner esto aquí Yo lo voy a poner aquí Pues yo que sé Por poner algo, ¿no? Pero no me sé las miras Y no sé qué poner... Eh... Qué poner las miras Dónde poner las miras Y demás Así que bueno Así que eso, ¿no? Eh... Principalmente es lo que os digo Es normal Veo normal que hayan hecho Este pequeño nerfeo Tanto en maestro Como en mira Por eso mismo, ¿no? Porque realmente Quieras o no Eh... Joder Son personajes que están muy fuertes Son personajes que Solamente, mira Te puede defender una zona ¿Vale? Te puede valentizar Al equipo entero atacante Y quieras o no Ahora Con esto Es como que Va a hacer que el personaje Se utilice menos Se bane menos, ¿no? Que es lo que se busca En la partida de Rank Que tiene más Y que el propio personaje Como digo Ahora quien lo utilice Sepa realmente Dónde poner esas miras Para que no le pase esto ¿Sabes? Entonces, no sé Es como curioso Me gusta La verdad que es un cambio Que está chulo Sinceramente La primera vez que lo vi De manera filtrada Pues no me gustó Para nada Me pareció algo que Vale Me pareció algo que era innecesario ¿O qué? ¿O qué? Bro Te voy a matar con la escopeta Literalmente Me das una pereza Que flipas Vale La he tenido que dejar Súper tocada Vale Y el último Está por aquí, ¿no? Supongo 156 de vida, ¿eh? Esto te lo costó La mira que tiene La vida que tiene Mira Ahora mismo Es una auténtica Locura ¿Sabes? Vale, perfecto Así que bueno Principalmente eso, chavales Tipo Este nerfeo Quieras o no Está chulo ¿Sabes? Está chulo Porque ahora el personaje Se va a utilizar De una manera Que quieras o no Marta Se va a utilizar De una manera Que quieras o no Ahora 100% Que utiliza Este personaje Como digo Pues sepa ¿Sabes? Realmente utilizarlo ¿Entiendes? Y claro Una cosa que por cierto Es lógica ¿Vale? Y pasa Que es cuando tú Le metes el culatazo A la mira Y la mira Por supuesto O lo que sea Rompe El este De Supongo que será Como aire, ¿no? Aire comprimido Puede ser la botellita Esa que lleva abajo Y que hace que Se rompa el cristal No, o sea Bueno La botellita Esa Perdón Que no sé hablar Roja ¿Vale? Cuando tú la rompes En este caso Pues se rompe El cristal entero ¿No? Entonces Pues pasa eso Principalmente Con este personaje Y poquito más A ver Realmente Bueno Lo que bien habéis visto Es lo que Es lo que le han hecho Al personaje El armamento Sigue estando igual Sigue teniendo La misma utilidad Entonces realmente No la han tocado Mucho más allá De lo que habéis visto Ni a Ni a Ni a Ni a maestro Simplemente le han hecho Pues como digo Pues este pequeño retoque De los cristales Para que tenga Un poquito más de juego Y un poquito más de dificultad Este personaje ¿No? Porque claro Tú pones un maestro Y tú pones unas miras inútiles Y antes no te pasaba nada Ahora sí que te pasa factura Entonces es como que La dificultad del personaje Pues sube un poco ¿Sabes? Y no sé La verdad que mola Mola bastante Sinceramente Está muy Muy chulo Creo que Él ha dicho Que los iconos De los personajes A la hora de elegir Son muy malos Y sí La verdad que sé Pero bueno Eso Básicamente quería comentar Eso del personaje Porque No sé Creo que también Va a cambiar muchísimo La forma de jugar De la gente La manera de pensar A la hora De dónde poner Diferentes miras Por el mapa Y no sé La verdad Tipo Dará mucho juego Eso sí Pienso yo Pienso yo A lo mejor Luego me acabo comiendo Mis palabras Pero Dará mucho juego Estoy seguro Tanto ella Como maestro 100% Así que pues bueno Veremos Veremos en un futuro Cómo acaba sentando Este nerfeo Cómo le acaba sentando A la gente Recordad Que esto Es solo Technical server Y por supuesto Pueden cambiar Las cosas Muchísimo Entonces Claro Vale Ok Los tengo Aquí No me vas a piquear No me vas a piquear Mala Pues no No me va a piquear Se ha ido para atrás ¿Y este me va a piquear o qué? No No me va a piquear El último está en esta habitación Vamos Pues nada Despedimos esta partida Hostia hermano Se me ha La saliva Bro La saliva Los nervios Despedimos esta pedazo de partida Con esta pedazo de ronda Creo que ha sido esa A lo mejor No lo sé No me acuerdo La verdad Un placer como siempre Pedazo de partida La verdad Hemos hablado un poquito Porque aparezco último Y soy primero Se ha bugado completamente Pero bueno Terminamos por aquí La partida Like Suscripción Sara dice Y bonito La verdad Bonito Sinceramente ¡Gracias!